¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 por lo que te reposito en tus manos no hay gente que puede morar en dos tres, cuatro y cinco días sin centrarios y están normales con lo que no está sucediendo en nada entendiendo bendito sea Cristo para siempre que si tu no explora de tener el Espíritu Santo de Dios entre ti no vas a poder escuchar el sonido de la tronqueta y yo siento que algo no va a pasar en esta luz pero son cada gente decidido que se hagan decidido han recibido que el Padre trono para ellos por eso dice la Palabra de Dios Cristo está cesando porque yo no soy santo y sin sentir nada de verdad hay que cesar toda la manera de vivir a su nombre a nombre de Cristo a su nombre de Dios a su nombre de Dios muy total gracias por estar por la unidad pero es una persona que continúa deteniendo